No te rindas, levántate bajo, trate de rendir y me ganas más y me levante a como de lugar Y te llegaste al final, sabes que por ti pude continuar, puedes ir a donde lo deses tú, seguiremos justo siempre tú y yo Hey que tal muy buenas a todos y yo soy su amigo Kaiser Ventus y bienvenidos a un nuevo episodio de Nanatsu no Taisa y los 7 pecados capitales Y vamos a darle mis queridos amigos a un nuevo episodio que yo creo que ya muchos ya lo han de haber visto, tal vez otros no Yo apenas lo voy a ver y ya tengo muchas, 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 muchas ganas Vamos a darle bros, ya saben que siempre da un pequeño resumen al inicio, siempre en todos los videos, hasta no me acuerdo que capítulo ya dejé de decirlos Pero es parte de la magia Ah, déjame subirla En realidad se me olvidó subirla en el momento No, 420, no, digo 480, no 720, sí, hijo Listo Ahí está, papucho No Y ya se Ah, este video no está chido Espérenme Espérenme, espérenme, espérenme Que eso no está ganando chido El video está muy feo Ah, el copy para algunos Ha de estar bien pesado en este momento Ah, este sí está chido Bueno, para que vean que no los busco No los reviso Ok Ahí es cuando dice No puedo sacar mi bracito Mi bracito No manches, impone triste papucho No, 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 no No, 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 no El mundo del mundo que no se vea que no se vea que no se vea la historia de la antigüedad. ¡Gracias! 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 ¡El cuerpo FARQUERIÓN ¡Gracias! En el lugar común. ¿Lo entiendes a ti? ¿Eso es lo que te gustó? ¿Está bien? Entiendo, Escanon. ¿Qué? ¡Hu-h-h-h-h-h-h-h! ¡Yabino, quebrado! ¿Qué es eso? 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 ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Está jugando! ¡Ah, su! ¡Qué trancasote! ¡Ya salió el otro! Creo que lo logró, ¿no? ¡Ah, no! Lo está sacando, lo está expulsando directamente Sí, creo que es él ¿Qué? ¿Qué haces? ¡Qué haces! ¡No! ¡Ah! 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 van 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 ¡Ay! ¡Nicero! ¡Gracias! ¡Dos 10 mil de fracos. ¡Noskol. ¡Dos 15 mil de fracos! ¡Gracias! ¡Aarígao! ¡A verdad! ¡Déldores! ¡Nos conseguimos. Esa cara me encanta que saco. Oh, se está dividiendo. Oh, se está dividiendo. Oh, se está dividiendo. ¿Qué pasa si se está dividiendo? No, 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 no! No, 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 no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Lol! 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 ¡Aquí está! ¡Qué tal! ¡Las son droidas, pero yo no sabía que tenían alas! ¡Elein, Shama! ¿Vamos todos a morir? ¡Dios! ¿Qué tal? ¡Gil! ¡Suscríbete al canal! ¡Lol! ¡Lol! ¡Los padres persistentes! Mi cuerpo está despejando. Es un gran producto para el tiempo, eso es todo. ¡¿Dónde está la Max Machine?! ¿Qué es? ¡Vamos a ir pronto! ¡Todos! ¡Vamos! No me lo dejes aquí ¿Sí que duraste poco? ¿Sí que duraste? Por lo menos Pero cuando vi que empezó a sonar El Lost De Perfect Time Dije, ah, ok, puede continuar Pero no, no, continúo Entonces, pues, no sé que a ustedes Les haya parecido este capítulo A mí me encantó Me gustó mucho La animación estuvo, creo que En comparación con otros capítulos Estuvo bastante, bastante bien No vi casi bajones Creo que el presupuesto se aventó Para acá Entonces, este Pues, díganme en los comentarios Que les ha parecido el capítulo ¿Qué tal les gustó? Recuerden que tenemos canal de Discord Tenemos ahí, este También el canal de Twitch Que hacemos directo todos los días Excepto los miércoles Porque los miércoles grabo Y pues bueno Espero que les haya gustado este video Recuerden darle like Suscribirse Y compartir con todos sus amigos Y nos vemos en la próxima Sale red ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video.